Buenas tardes aficionados al fútbol, medios de comunicación de Guatemala. El día de hoy les presentaré el listado de convocatoria para el segundo microciclo estructurado que tiene como objetivo ya la preparación del encuentro contra República Dominicana. Convocaré un total de 23 jugadores y al final el día lunes se tomará en cuenta solo a 20 para realizar el viaje para este encuentro. Estos son los convocados. José Carlos Pinto, Kevin René García, Steven Adán Robles, Wilson Augusto Pineda, Juan Antonio Yash García, Rodrigo Saravia, Gerardo Arturo Gordillo, Jorge Eduardo Aparicio, Jorge Mario Rosales. José Javier del Águila, Jorge Estuardo Vargas, Jonathan Josué Pozuelos, Pedro Manuel Altán, Marco Pablo Papa Ponce, Luis Fernando Martínez Castellanos, Yeltsin Delfino Álvarez, José Carlos Martínez y Wilber Mauricio Pérez. Los jugadores deben presentarse al Centro de Alto Rendimiento CAR este sábado 10 de agosto a partir de las 11 horas. Contamos con tu apoyo.